El segundo de los casos sobre puestos de estacionamiento nos llega del conjunto residencial Las Acacias, en Guaquito. Y en este caso es la Junta de Condominios la que está muy preocupada, porque quiere saber cómo iniciar algún tipo de trámite legal para remover tres vehículos que se encuentran en completo estado de chatarra y que están ubicados en el estacionamiento del conjunto residencial. Estos puestos de estacionamiento pertenecen a un mismo propietario, estos tres vehículos, perdón, en estado de chatarra, pertenecen a un mismo propietario, el copropietario se niega a retirarlos porque dice que los está vendiendo por parte, tiene más de un año establecidos ahí, ellos dicen que solamente queda la carrocería oxidada, en mal estado, totalmente destruida y él dice que el agravante es que uno de esos puestos pertenece al propietario y los otros dos se les prestó a otros, fueron otros los copropietarios que lo prestaron. Esta situación es muy similar a la situación anterior, porque tenemos que revisar qué nos dice el documento del condominio y si tiene algún reglamento interno que regule el uso de estacionamientos y las normativas que deben ser cumplidas, porque al no ser un vehículo que se estacione para entrar y salir, un vehículo en buenas condiciones, estaría en las mismas condiciones que el vecino del caso anterior que tenía una oficina montada. El uso de los puestos es para estacionar vehículos, no para estacionar chatarra, no para establecer talleres mecánicos al aire libre o establecer un puesto de perro caliente permanente, o sea, que le cambie el uso para el cual fue destinado el inmueble en principio. Además de que, bueno, por un tema de estética, afea todo el estacionamiento y esa chatarra también puede ocasionar, o el hecho de tener ahí, de obtener chatarra, de que le puedan robar una o algunas piezas de ella. Ya dice el conjunto residencial que ellos se han negado reiteradamente a remover esas chatarras. Yo les sugiero que además de hacer las diligencias ante las instancias conciliatorias, si no las han hecho, puedan enviar un escrito, hacer una solicitud al Ministerio de Ambiente, porque también ellos tienen inherencias sobre temas como estos, y ahí también habría que validar si esa chatarra en algún momento pudiera ocasionar un daño, por ejemplo, a los niños que juegan dentro de estacionamiento, o que pasan por el estacionamiento y que pudieran costarle un daño. Nuestra recomendación en este caso, al conjunto residencial Las Acacias, es que si ya agotaron la conversación con el vecino, pues ustedes puedan, con su documento de condominio en mano, y ojalá tuviesen unas normas internas, y si no la tienen, pues están a tiempo de poder publicarlas, aprobarlas. Que les permitan mantener toda esa área en perfecto estado de conservación, sin causar daño a los vecinos, y evitando que se cambie el uso del estacionamiento. Si tienen el reglamento, hacerlo cumplir, yendo primero una instancia conciliatoria. Si no tienen el reglamento, están a tiempo de poder elaborar un proyecto, someterlo a consideración de la comunidad o propietarios, y que pueda entrar en vigencia. Y la respuesta para ustedes es la misma respuesta que vimos en el caso anterior. En el caso que el vecino haga caso omiso a las recomendaciones y a las solicitudes, pues también podría intentarse, ante el tribunal de parroquia o de municipio, parroquia de antes, ante el tribunal de municipio, una acción por cumplimiento de obligación de hacer, o obligación de no hacer, en todo caso, porque eso es algo que ellos no deben hacer. O sea, eliminar todas esas catarras en ese estacionamiento, independientemente que lo hayan estacionado en el puesto propio o en el puesto de algunos vecinos que se los hayan prestado. El tema es el mismo, el daño que se hace al estacionamiento es el mismo, y el tratamiento que vamos a dar en este caso es el mismo tratamiento a el uso indebido que se haga del estacionamiento para otro fin. Esta es la respuesta que podemos darle a nuestros vecinos del conjunto residencial, las acasias en Guatire, desde el servicio de atención gratuita de NITULUX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!